Dice compadre sombrero de palma, tal dorado, sinaloa, compadre choy, dice ¡Ajo Julio! Sombrero de palma, no soy ranchero Pero así me gusta ganarme el dinero Sale el solecito, salgo yo primero Es el sacrificio que a diario mantengo El fin de semana, algo que me cuenten Porque entre semana ando muy ausente Es duro el trabajo, pero no me rajo Porque no soy rico, la espalda me parto Así como trabajo, también me divierto Me gusta el trabajo, pa' pasar el tiempo De arriba pa' abajo es el movimiento Y cuando descanso, luegoito me empiezo Aunque yo las puedo, no las hice sabiendo Los que me enseñaron, yo les agradezco Aunque falten ganas, siempre hago el esfuerzo Ahí traigo las cañas, pa' sacar dinero Ando tranquilito, pero doy batalla Porque en esta vida hay que tener garras Yo soy busca pleito, pero no me faltan Cuando alguien me enfrento, me sobran agallas Para mi familia es la recompensa Para hacer bien las cosas, traigo la receta Para mis compañeros, mi amistad completa Y yo por lo pronto correteando la chuleta A ver, que va, que va, que va, que va A ver, que va, que va, que va, que va A ver, que va, que va, que va, que va, que va